Esa cámara, ¿quién es, Noely? La mía, güey. ¿Qué, Noely? ¿Ya estás listo? Un saludo para... Al internet, ¿me dice usted? Ah, ¿cumbraste ese? Ya te estás acostumbrando, ¿he dice usted? Disculpame, Noely. Disculpame, Noely. ¿Eres filiado y si ya está? Sí, güey. Cuando uno es internacional, güey. Disculpame. Esa cabrita, es que va a Cancún. Sí, güey. Noely. Yo tomo una mina mamá, pues aquí estoy, güey. Ahí está usted, aguanta. Es que está más chido el rodiguillo, güey. Es que es cabrón. Vénale, güey. Vénale. ¡Se la tiene! Sentí la lengua aquí, güey. Ah, cabrón. A ver, ahí, ahí, ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí soy de él.